Estamos aquí en el McDonald's el día de hoy, día 30. Pero a ver, ¿por qué estamos aquí? Voy a hacer una preguntita aquí y nos van a informar de todo el porqué estamos aquí. Esto es una causa muy, muy importante. Hola. Wendy está con nosotros apoyando la causa. Hoy es un día muy especial para McDonald's. Toda la venta que tenga tendida del niño en cuestión de Big Mac va destinado a las casas Ronald, que son casas que se encuentran en Valencia, Madrid, Barcelona y Málaga. Entonces, cualquier niño que se encuentre en la situación de que las familias le dicen que se tienen que ir a algún hospital cerca de una ciudad que acabo de comentar, pues que sepan que contactan con los trabajadores sociales de cada materno y pueden dirigirse y tener gratuitamente la estancia y compartir con familias para que sea más amena los casos. Gracias a Wendy por estar aquí apoyándome. Gracias a ustedes por invitarme. Muy bien. Aquí, desde el McDonald's. Una cosita, lo más importante que nos habíamos olvidado en el video anterior, de porqué tenemos a los compañeros de McDonald's. Tenemos que recargar sobre todo una cosita que es muy importante para el día de hoy. Hay que comer Big Mac. Toda la venta del Big Mac va destinada hoy para esas casas, para mantenerla. Gracias, chicos. Así que ya sabéis, aquí en Telde, en el McDonald's de Telde, os esperamos y os coméis un Big Mac y así aportáis a nuestra pequeña obra. Chao.